salón queridos abrimi javerot continuando con el proyecto meldemos que había estado en pausa unos cuantos años con la amable colaboración del círculo israelita del caribe estamos volviendo ya a trabajar en nuestra lectura de torah entonces si hicieron los ejercicios de la primera y la segunda lección ya tienen ustedes absolutamente dominados las cuatro formas de el taam siluk que es el el último la última forma la última melodía de todos los versículos de la torah del tam adnach que es en la mitad de los versículos largos de la torah que son la inmensa mayoría vamos a encontrar este taam este esta melodía significando la mitad de el versículo y con esto tenemos hoy introduciendo zaqef katon la familia de zaqef katon de las frases de la torah que acaban en zaqef katon y sus posibles combinaciones zaqef katon tiene muchas combinaciones hoy vamos a ver las cuatro más comunes y quiero mostrarles algo que les va a sorprender después de esta lección si ya saben siluk si ya saben adnach y si ya saben zaqef katon y si practican van a poder leer más o menos el 80% de la torah esto es del libro del exo esta es una lectura de uno de mis alumnos de bar mitzvah todo lo que está en rosado en rojo es siluk todo lo que está en azul es adnach y todo lo que está en amarillo es zaqef katon entonces miren esta es una lectura común de la torah lo que queda sin resaltar es relativamente poco importante por supuesto pero estas tres primeras lecciones van a ser el esqueleto y la el contenido central de toda lectura de la torah mi recomendación es trabajen en estas tres primeras lecciones hasta que ya las tengan bien bien repasadas y solo entonces pasar al resto el resto las nueve lecciones más que nos van a traer estos también extraños o raros o infrecuentes que son importantes son parte de la tradición pero qué bueno poder decir que la tercera clase tenemos más o menos el 80% de el material a nuestra disposición pero para entender esto vamos a tener que ir a la pizarra primero asumamos que este es un versículo de la torah acá tenemos siluk al final en algún punto en el punto o sea y ya habíamos dicho en nuestra lección de adnach que no es la mitad geográfica del pasuc sino es la mitad conceptual cierto y dijo hashema moisés toma para ti puede aquí seguir 35 palabras más si el punto medio de la conversación está en y dijo hashema moisés ahí es donde lo vamos a poner tenemos este adnach que divide en dos nuestro versículo y si una de estas partes tiene más palabras recordemos este sistema es un sistema dual que trabaja a partir del time final es decir tengo tantas palabras tengo que acabar en siluk conceptualmente cuánta cuánta música puedo meter aquí para que tenga sentido la puntuación ya habíamos dicho que muchos de estos también a veces tienen un poco de teatro un poco de midrash incluido si yo puedo si tengo si una vez he dividido la frase en siluk y adnach y todavía tengo otras palabras entonces subdivido estas mitades iguales usando zakef katon y lo bueno de zakef katon es que zakef katon puede ser usado para subdividir zakef katon también o sea yo puedo tener dos frases de zakef katon una al lado de la otra y por lo tanto esta este tam de cierto modo crea un puente entre las dos partes del versículo la parte que acaba en siluk y la parte que acaba en adnach si tenemos más palabras esta es su función por lo tanto cuando volvemos a ver el nuestro libro de texto de nuevo pueden bajar versiones actualizadas del libro de texto en la descripción de este vídeo el valor valor de pausa de zakef katon es uno que es el mismo valor de pausa de tarja entonces aquí está subdividiendo un una pausa de valor cero que es ya sea adnach o siluk esa es su función es subdividir frases de siluk y frases de adnach estamos buscando hacer este este análisis está agrupar acá que cada palabra de la torá quede agrupada en una un paquete musical que tenga sentido con la gramática la puntuación la prosodia la música de nuestra lengua sagrada ok y musicalmente barujashem por nuestra tradición hispano portuguesa musicalmente esto funciona exactamente igual que adnach que shofar olech adnach o que ma'arich siluk shofar olech zakef katon 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 y le bendición a ti y le bendición de todo el mundo, y le bendición a ti y le bendición a ti y le bendición a ti. Nuestra segunda combinación introduce a Am, que se llama Kadmá. Y Kadmá tiene dos particularidades. Kadmá tiene dos formas de hacerse en esta tradición. Su grafía es como un pequeño macaroni, como un codito, y siempre está, siempre va a estar al final de la palabra. Al final de la palabra, colgando al final de la palabra. Habemos dicho que los Taamim no solo marcan música, sino que marcan también puntuación y marcan dónde está el acento. En caso de que haya un Kadmá en una palabra que sea grave, entonces vamos a este, esta Kadmá se va a duplicar, a duplicar, y va a haber otro codito sobre la sílaba acentuada. Pero en las tradiciones sefarais, la tradición Ashkenazi no es, bueno, en muchas tradiciones Ashkenazi no es esto cierto. En ese caso se transforma en otro Taam que se llama Trey Kadmé, dos Kadmá. En esto Kadmá, en la tradición sefaradí, solo puede estar en una palabra aguda. ¿Por qué? Porque el Taam está al final de la palabra. Shofaroleh ya lo conocemos. Zakef Katon. Noten, por favor, que tanto Zakef Katon como Kadmá están encima de la palabra. La mayoría de los Tikunim no ponen los Taamim en diferentes colores. Este es algo que yo hago por motivos pedagógicos, pero hay que entrenar la vista, ¿cierto? Para la persona que ya lee hebreo, que identifica esto, ah, esto es una vocal, tiene que identificar este nuevo grupo de símbolos. Algunos de ellos son muy similares los unos a los otros. Entonces hay que tener cuidado. Kadmá está por encima de la palabra, siempre al final. Y Zakef Katon son dos puntos sobre la sílaba acentuada de la frase. Musicalmente funciona de esta manera. Kadmá shofaroleh Zakef Katon. Kadmá shofaroleh Zakef Katon. Kadmá shofaroleh Zakef Katon. Vángá shofaroleh Zakef Katon. Nuestro tercer Taam tiene Ma'arij. Ma'arij ya lo habíamos conocido. Ma'arij, este Ma'arij es diferente. Este no es el Ma'arij que viene antes de Tarjá. Ma'arij y Shofaroleh, nos vamos a dar cuenta, son los dos grandes conectores. Son los dos grandes Me'ha Berim. Ya en nuestra introducción habíamos hablado que hay dos tipos de Ta'amim, están los Mafsikim, las pausas, como lo son Kadmá, como lo es Zakef Katon, ¿cierto? Que tienen estas rayas después de su música, donde hacemos pausas. Y hay Ta'amim que son Me'ha Berim, que son conectores. Ma'arij y Shofaroleh son los más prevalentes. Y esto a veces significa que van a cambiar de melodía delante de algunos Ta'amim. Entonces, cuando yo veo un Ma'arij, no simplemente, ¡Ah, ese es un Ma'arij que viene antes de Tarjá! Puede que venga, o sea, hay que aprender esto en su contexto. Y si vemos aquí, cuando hay Ma'arij Kadmá, algo le pasa a la cabeza del Kadmá. Si vamos a la... Antes, Kadmá tenía una nota roja, pero en este caso solo tenemos Ma'arij Kadmá solo ocurre cuando Kadmá es una palabra de una sola sílaba. Entonces, no hay Kadmá, ¿cierto? Kadmá tiene dos sílabas. Mi profesor, mi maestro de lectura, cuyo sistema está basado en este, el rabino Miles Cohen, dice que a los alumnos hay que enseñarle esta combinación como Ma'arij, Ma, no Kadmá, porque no hay Kadmá. En este caso, nunca hay Kadmá. Entonces, ¿cómo sería musicalmente? Ma'arij Mah Zakev Katon Ma'arij Mah Zakev Katon Ma'arij Mah Zakev Katon Es posiblemente una de las conversaciones. combinaciones más comunes. Tiene un nombre muy interesante, Shofar Mejupaj, o Shofar Invertido. Esta es su grafía, es como un pedazo de pizza, como una V corta, como una punta de lanza, y es un Mejaber. Es un Mejaber, está debajo, alterna, debajo, y está subdividiendo a Kadmá. Es decir, si tengo más palabras que puedo utilizar, entonces pongo Shofar Mejupaj, Kadmá, Zakef, Katon. Y Shofar Mejupaj cambia, de cierto modo, no la cambia totalmente, pero cambia, de cierto modo, el ritmo del Kadmá a esto. Y Shofar Mejupaj, Kadmá, Zakef, Katon. 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 Y finalmente tenemos la combinación larga, que es Shofar Meupach, Kadmá, Shofar Olech, Zakef Katon. Bastante, bastante larga, pero solo dos pausas. Después del Kadmá y después del Shofar Olech, Zakef Katon. Con música. Shofar Meupach Kadmá, Shofar Olech, Zakef Katon. Shofar Meupach Kadmá, Shofar Olech, Zakef Katon. Shofar Meupach Kadmá, Shofar Olech, Zakef Katon. El Bnei Yisrael, ve'amarta alehem, acharei levavchem, ve'acharei ngayneichem. V'yedabar Moshe, el Rashi Hamatot. Dabar el Aharon, ve'al b'nav lemor. Koteb ar Echu, et Bnei Yisrael. V'yeshav Yisrael, ve'chol arei ha-emori, ve'cheshbon, u'v'chol benotea. Lo, yishkav, mad yohal terref, ve'dam halalim yishte.